O sea, que Bafi va a volver al ataque, ¿eh? Me gustaría poder ayudarla. Bueno, sin morirme. Pues no sé cómo. Quiero intentarlo otra vez. ¿Intentar qué? El hechizo. No pudimos terminarlo. A lo mejor puedo restaurar el alma de Ángel. No me gusta. Se trata de una magia muy poderosa y estás débil. Estoy bien. Pues no lo parece. ¿A qué no? Deberías hacerle caso. Tienes el pelo fatal y los labios... ¿Quieres no cambiar de tema, cariño? ¿Qué? Mira, no es buena idea. Es inútil que intentes convencerme. ¿Ves mi cara de decisión? La has visto otras veces. ¿Sabes lo que significa? Puedo ayudar a Bafi. Si recuperamos a Ángel a tiempo, podremos impedir que despierte a Akatia. Bueno, he debido de perderme algo importante, ¿verdad? Porque nada de lo que estáis diciendo tiene sentido. Ve a la biblioteca con Cori y tráeme mis cosas. Que te lo cuente ella. Vale. Te llevo. Sander, ve a ver a Bafi. Dile lo que vamos a hacer. Quizá pueda ganar tiempo. Pero... Mira mi cara. Ten cuidado. ¿Sabes? Puedo dejar de torturarte. Has sido muy valiente. Pero ya se ha acabado. Me has dado suficiente. Así que pídeme que lo deje. Por favor. Basta con que me digas lo que necesito saber. Para ser digno, tienes que hacer el ritual con un tutu, payaso. Está bien. Traedme la sierra mecánica. Vamos, vamos. No pierdas los nervios. No te metas en esto y lárgate. Si le matas, nunca tendrás la respuesta. ¿Desde cuándo te has vuelto tan sensato? Pues desde que tú te volviste insensato. Si acabas con él, nunca conseguirás destruir el mundo. Y no me divierte la idea de pasarme un mes limpiando la moqueta de sangre. Hay otras formas. ¿Como cuáles? ¿Drusila? Cariño. ¿Te apetece jugar a un juego? Sabes que este es el escenario de un crimen, ¿verdad? Claro que... Tú eres una asesina, así que encajas bien aquí. Usted sabe que yo no lo hice. La policía lo aclarará. Por si no lo has notado, los policías de Sunnydale son profundamente estúpidos. De todos modos, da igual. Descubran lo que descubran. Tú has demostrado ser una carga para este instituto. Hay momentos dignos de saborearse. En los que uno quiere que el tiempo se detenga para vivirlos una y otra vez. Quedas expulsada. Nunca consiguió usted ligar ni una sola vez cuando era estudiante, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Soy Snyder. Dígale al alcalde que tengo buenas noticias.